Top 6 Esta joven abandonó la universidad por TikTok y ahora gana millones de dólares. Mis amigas, mis amigos, Addison Rae Easterling, mejor conocida como Addison Rae, es una bailarina y estrella de TikTok con 54.3 millones de seguidores y encabeza la lista de las celebridades de dicha plataforma. Addison Rae, según la revista Forbes, es la estrella de TikTok con mayores ingresos. Ahora, por primera vez, Forbes publicó su lista de las celebridades de TikTok más exitosas. Los 5 mejores TikTokers en la lista de Forbes son menores de 19 años y los 4 mejores son mujeres, que han conseguido una enorme fama e influencia al grado de que tienen acuerdos de patrocinio con grandes marcas. Encabezando la lista está Addison Rae, quien ganó 5 millones de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020. Tras el éxito de sus videos de baile coreografiados, la joven de 19 años dejó la universidad el otoño pasado para dedicarse a TikTok a tiempo completo. La joven logró acuerdos de patrocinio con Reebok y Daniel Wellington antes de obtener un gran acuerdo como estrella mundial de la marca de ropa American Eagle. Además de su podcast Mama Knows Best, que presenta con su madre, la joven también ha lanzado una nueva línea de maquillaje con Maydeley. Después de Addison Rae están las hermanas de Amelio. Charlie de Amelio, de 16 años, ganó 4 millones de dólares el año pasado gracias al éxito de sus videos de baile, lo que le valió un lugar como telonera de los Jonas Brothers. La estrella de TikTok apareció en el programa de Jimmy Fallon e hizo acuerdos de patrocinio con Cebra Hummus e Eos Cosmetics. Suele aparecer en TikTok con su hermana Dixie, quien ganó 3.2 millones de dólares el año pasado. Dixie, de 18 años, está siguiendo una carrera musical. Al mismo tiempo tiene acuerdos de patrocinio con Hollister y la compañía de maquillaje Morphe. Este junio, Dixie lanzó su primer sencillo Be Happy, que fue tendencia en YouTube. La lista de Forbes continúa en cuarto lugar con la cantante Lauren Graham, quien ha tenido un gran éxito en TikTok. Tiene acuerdos de patrocinio con Burger King, Sketchers y Revlon. La joven de 18 años ganó 2.6 millones de dólares el año pasado, colocándola por delante del canadiense George Richards, de 19 años, quien se llevó 1.5 millones de dólares. Actualmente el futuro de TikTok es inestable, debido a las acusaciones que enfrenta sobre ser una herramienta de espionaje del gobierno chino. El presidente Trump prohibió la aplicación en Estados Unidos. La empresa china Bydance, que está detrás de TikTok, está en negociaciones de venta con el gigante estadounidense Microsoft, y se informa que Twitter también está interesado en adquirirla. Y bien, ¿qué te parecen los ingresos de estas estrellas mundiales de TikTok? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Jacob Elordi dijo que él no ha visto el stand de Los Besos 2 y es llamado mentiroso por Joey King. Alejandra Linares, FamousFan98, María Ángeles T, B1234, Lucas Díaz, Manuel Chilcho, Adrián Méndez Espinosa, Hermes Vargas Rodríguez, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!